Infaltable si sos turista, el paseo por la Ciudad de Federación y por sus termas, donde estamos ubicados ahora. Vamos a recorrerlas, vamos a hablar con los turistas y vamos a ver qué piensan de esta hermosa ciudad y también de este complejo que ya está completo. Hola, somos de Uruguay, del departamento de Florida, Sarandi Grande. Es la primera vez que vinimos, la verdad que muy lindo, muy agradable, realmente muy recomendable para todos. Si hablamos de gastronomía, ¿qué tal están los precios aquí en Federación? Como que lo comparamos a Uruguay y no es tan como siempre esperamos nosotros los uruguayos, que estén un poquito más baratos. Lo encontramos que están igual a los precios de allá. Yo soy de San Miguel, de acá de la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que vienes, Fer. Es la segunda vez que vengo, pero la primera vez hacía seis años y esto está todo tan hermoso, cómo han crecido. Eso es lo que me sorprendió. ¿Por qué eligió por segunda? La primera vez me encantó y no estaba tan crecido, pero ahora estoy, la verdad que realmente conmocionada de ver tanto crecimiento. Me refiero al crecimiento. Ha sido un pueblo en algún momento muy devastado por cosas que les pasaron y cómo volvieron a levantarse. Bueno, las agarro ingresando a la piscina. Sí. ¿Viajes familiares? Sí. ¿De dónde son? De Montevideo. Bien, están aprovechando el fin de semana. Sí, sí, bastante. ¿Cuántos años tenés? Once. Bueno, ¿es destinado a toda la familia el Parque Termal de Federación? Sí, muy lindo. La verdad que vinimos el año pasado, está la segunda vez y muy lindo. ¿Qué es lo que más te gusta del parque? Acumenía, o sea, el parque acuático. Somos de Montevideo, Uruguay. ¿Los uruguayos se están eligiendo como destino, federación y Entre Ríos? Sí, nosotros conocemos las armas nuestras, que son muy lindas, pero muchos uruguayos nos hablaron de federación, así que nos hicimos la escapada. Y bueno, vinimos a aprovechar. Por suerte llegamos ayer y tuvimos unos días preciosos. Supimos que hace un tiempito estuvo lloviendo y demás, pero la verdad que disfrutando hoy todo el día. ¿Hablamos de precios? No, de precios está igual. La comida, por ejemplo, está al mismo precio que en Uruguay, no notamos diferencia. En cuanto al alojamiento, nos favoreció el tema del dólar. Pagamos con dólar y eso nos favoreció. Pero en realidad los precios bien, se come igual que en Uruguay, no sentimos la diferencia. Bueno, ¿de dónde son? De Uruguay. De Uruguay. ¿De qué parte de Uruguay? De San José. Bien. El uruguayo eligió muchísimo federación este fin de semana. ¿Qué les pareció? Nosotros era la primera vez que venimos. La verdad que está muy lindo. ¿Volverían a elegir el destino? Sí, muy lindo. La verdad que sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más les gustó de las termas? Bueno, las instalaciones, la ciudad, que nos cuenten un poco. Y la verdad que la gente, la atención, las termas están muy bonitas. La verdad que están muy lindas. Muy recomendable. Hotelería muy buena, buenos precios, gastronomía igual, muy buena calidad y muy buena relación precio-calidad. ¿Venías a venir? Cómo no, es la segunda vez que venís. Cómo no, es la segunda vez que venís.